Hola, aquí andamos en otro video, ahora vinimos a buscar a doña Adriana, a doña Rosy Adriana porque todos me están preguntando que por qué ella no me cocina y que yo ya eché mentiras, que soy mentiroso que ya no le haya querido ayudar o que esto y que lo otro, aquí vinimos a buscarla a su casa y van a ver yo pienso que no está, no la hemos encontrado, ya tiene como 5 o 6 veces que la hemos venido a buscar 5 o 6 días y no está, era el sillón, está igual como estaba, el sillón está igual, su casa está tapada vamos a tratar de, no nos vamos a meter porque luego aquí está bien difícil, aquí está cabrón aquí está feo, aquí tiene que tener un cuidado, pero vamos a tratar de asomar, vente, vamos, vamos a tocarle a ver si está, no creo que no está, yo presiento que no está, la verdad yo presiento que no está, tiene todo tapado, era con palos, con todo hola, Carlita, se llama Carlita, esta es la que se llama Carlita doña Adriana, doña Adriana, doña Adriana, doña Adriana no, no va a estar, está todo tapado, todo está tapado, no va a estar nos pasamos aquí un poquito doña Adriana acá viene una señora a ver, vete, acá viene una señora ¿sí? ¿una güera? no, otra, no, no sé ya ven, 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 vamos a preguntar por ella no, pero yo creo que no va a estar no, 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 hola no está no está hola amigazo trabajas? o eres security? que bueno echale muchas ganas mucha suerte para que ganes mucho dinero 2 años? 2 años? 2 años? ah ok si es bueno security global security 2 años? ok ok muy bien amigo buena suerte ahí estamos cuídate mucho no está no está la señora venimos a buscarla para llevarla a donde vamos a cantar ahora y no la encontramos no está sentada solo dice la señora que nos topamos que no la mira que no la mira que dijo? que no la ha mirado como en unas semanas de edad? y dijo que los perritos están solos ella los ha estado dando de comer su amiga les ha estado dando de comer ahí yo la neta yo pienso que algo le pasó y ahora me habló su hermana su hermana de ella me habló su hermana de la señora y dijo que me encargaba que me encargaba que viniera ahí a visitarla pues que no ha sabido nada de ella y el teléfono ya está apagado yo presiento algo malo presiento algo malo y está cabrón la señora ya ves que andaba mala verdad? andaba mala la señora ese día que nos cocinó y luego vinimos a traerla rapidito para su casa para atrás porque les digo aquí lo que le pasó a uno eh? o no diré si? luego se va a nojar si ok no puedo decir entonces lo que pasó luego ahí se molesta ella o algo pero si pobrecita andaba mala y pues la trajimos rápidamente y todos le dijimos que se la llevamos al hospital y ella no quiso ella no quiso y pues nosotros vinimos a buscarla aquí a ver si está pues para llevarnos la soda a nosotros al baile para ir al río y para que pues me vaya a cocinar allá pues también para que nos cocine y pues que trabaje ahí con nosotros porque muchos preguntan y donde está nosotros nos pusimos a cocinar porque no está ella no está no piensen que yo no he querido no he querido este eh? pues ayudarla o no he querido este invitarla para allá con nosotros no la hemos encontrado cuantas veces hemos venido? como cuatro o cinco cuatro o cinco y aquí están los perritos todos los de una carita 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 y ya se mira triste 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 se mira abandonado se mira hola como están? gracias hermano que hubo? ah aquí andamos mira ah gracias venimos a buscar aquí a la señora porque toda la gente pues quiere pregunta por ella eh? no está yo pienso que le pasó algo es que andaba mal ahí traía un problema ella no sé si se le haya pasado algo o también no nos queremos meter hasta adentro que tal si allá está? porque tenía un problema y sin que nadie le ayude a lo mejor puede hacer que allá está adentro jola uy de veras no me pensaba eso que tal si allá está adentro? si no o sea o sea o sea o sea si ese problema no se le quitaba y si seguía así y no quería que le vayamos a apetitarlo y tú sabes que se está adentro imagínate que 21 y por eso pues vinimos a buscar ahí para para llevarla a la fiesta que vamos a tocar ahí en nos traigo que hubo el jefe se acabaron las gorras me dijeron que por qué no van a hacer si aquí andamos este yo creo el lunes se me mando a hacer gorritas y aquí no se pasa en el banco 4 el que se la pasa en el banco ya no hemos ido no hemos ido para allá ahorita me quiero darle una vueltita yo creo también al del sanillo no hemos ido ahorita al del sanillo al del sanillo al del sanillo al del sanillo ya no me he sabido nada de él al del catau tampoco nos desaparece nos desaparece a lo que nos platicó la señora está bien, está bien, aquí está nos desaparece pero dicen que nos desaparece y que nos va a pelear si, nadie quien pregunta por ellos no quiero contar ahí pero lo que nos platicó la señora está medio raro también cuídense mucho viejón ahí estamos que les vaya bien y ahí nos sigamos mirando ahora pues pasa muchísima gente y nos conoce se me hace que vamos a venir a dar autógrafos aquí un día siempre que estamos saluda mucha gente en esta calle ya la señora se hizo famosa la calle aquí se hizo viral ¿cómo andamos viejón? aquí viene un rato buscando ¿a ti? y eso voy a hacer una preguntota me diría a ver cuánto me sale una canción cantar o cómo no, porque me compro una canción ah un corrido le quiero componer una canción a mi papá que pregúntale pues agarra mi número si quieres si quieres te lo paso y me mandas un mensajito cuando te lo pongo ¿es de la llamada o vas a la canción? voy a hacer un trabajo trabajo por mi cuenta de trabajo yo diría que se le viene que te dé el tel ponle consejo de remar ponle mande un mensaje que me diga soy yo el que quieren que le compro aquí aquí donde está ahí estoy marcando le pongo a área 612 ¿cuántos mensajes? mensajes porque lo traigo en modo de avión estamos aquí no me gusta el bando ándale pues viejón porque ya va con el tiempo como es que me decía ¿no? ahora pues que te vayas viendo pues así es la cosa nosotros no hallamos a la señora y su hermana me está preguntando allí yo pienso que pasó pasó un problema yo pienso que pasó un problema allí no quiero hablar mal ni decir mal porque luego hasta la señora se puede molestar también y también yo la puedo regar si digo algo que no pero de que hay algo raro si hay algo raro pero yo la voy a seguir viniendo a buscar voy a venir yo creo no sé dos o tres días más porque yo no me quiero meter adentro yo no sé si allá está adentro ¿me entienden? yo no puedo meterme aquí necesitaré a venir un familiar pero se mira todo bien triste pero se mira se mira todo como que está cerrado como que ella cerró cuando se fue ¿si me entiendes? allá hay palas hay todo tapado por allá va a andar alguien no sé a dónde se fue no sé qué vino por ella no sé a dónde se la llevaron ¿o tú opinas para que no? se la llevaron es que no hay que pensar que que esté allí como dices tú uno nunca sabe para dónde nunca sabe uno pero aquí estamos nosotros para que vean que ustedes creen que yo no la quiero invitar a este ¿cómo se llama? al baile al rato pero pues ¿cómo? nosotros a mí me daría gusto oiga vengase cambiese échese un baño vengase vamos a comer vamos al río vamos a llevarla para acá para que se aliviene la señora y salga de la rutina y ande con nosotros es bien buena gente nos la llevamos hasta el casino la llevamos al casino la llevamos a comer andamos en el mall la llevamos al baile al jaripeo andamos para todos lados bien buena gente la señora pero ya ven así son las cosas que pasan y está dura la cosa y pues nosotros ya vinimos ya cumplimos también porque le dije a su hermana que iba a hacerle el favor de venir a ver qué onda a ver si la llamo pero no está no está vámonos a comer antes de irnos al baile y nos vemos en sacramento a rato ¿ok? vamos a estar en las delicias de sacramento para que para que vayan y este para que vayan y nos y nos este cuídense mucho que tenga bonita que tenga bonita tarde noche ahí estamos al 100 cuídense mucho y nos estamos mirando chao adiós chao adiós